El Santiago Bernabéu vivirá el domingo 5 de junio a las 7 y media de la tarde un partido muy especial. Frente a frente veteranos del Real Madrid y del Bayern de Múnich por una buena causa. Se trata de la segunda edición del Corazón Classic Match Juntos por África. Un partido benéfico organizado por la Fundación Real Madrid con el objetivo de recaudar fondos para el Proyecto África para el desarrollo de las escuelas sociodeportivas en el continente africano. Si el año pasado fue el Milán, este año es el conjunto alemán quien se mide a los blancos en un maravilloso revival futbolístico con protagonistas como los madridistas Zidane, Vigo, Millatovic, Zucker, Butragueño, Redondo o Santillana o los alemanes Bremen, Breitner, Rummenigge, Augenthaler o Macay entre otros. Una buena oportunidad para vivir una fiesta de fútbol solidario en el Santiago Bernabéu partido que cuenta con el apoyo institucional del COE y de la Comunidad de Madrid. Quien quiera asistir puede conseguir sus entradas a precios populares que oscilan entre los 5 y los 15 euros en las taquillas del estadio de 10 de la mañana a 7 de la tarde, en la web oficial del club www.realmadrid.com o bien por teléfono en el número 902-324-324.